Hola Marco, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, señor. Aquí ansioso, muy ansioso porque llega el fin de semana, porque mis águilas regresarán a la actividad. Un partido, mire, de mero trámite. Contra las chivas, ah, en Ciudad Universitaria. De mero trámite. De mero trámite, señor. ¿Cómo andan las chivas? ¿Cómo les ha ido a las chivas? Pues les ha ido bien, mejor que al bicampeón del fútbol mexicano, hay que decirlo, la verdad que sí. Pero en Ciudad de los Deportes, mire, ahí vamos a lucir, como no hemos lucido este año, pero vamos a lucir, vamos a lucir, con el favor de Dios. Dios mediante. Pues adelante, Marco. Queridos amigos, qué bueno que están con nosotros y qué bueno que nos acompañan. Antes del fin de semana, donde la América seguramente regresará a la hacienda del triunfo, vámonos con una noticia que sorprendió a propios y extraños, porque el día de ayer, Claudia Chamban, sí, por supuesto, la presidenta electa de México, anunció al yucateco y exclavadista olímpico, Romel Pacheco, como el nuevo director de la CONADE para la próxima administración, a partir del mes de noviembre. La Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte será dirigida por Pacheco Marrufo, quien llegará del sustituto de Ana Gabriela Guevara, a quien el exclavadista olímpico ha criticado en repetidas ocasiones por la forma de conducirse en la dependencia, que ahora será dirigida precisamente por el mismo. Romel Pacheco tuvo una destacada carrera deportiva, donde consiguió medallas desde los trampolines en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, además de Copas del Mundo. Representó a México en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020. El exdeportista mexicano ya incursionó en la política, al convertirse en diputado federal por el Distrito 3 del Estado de Yucatán, en lo que fue, amigos nuestros, la legislatura del 2021 al 2024. El día de ayer fue nombrado el nuevo director de la CONADE, por supuesto, para los próximos años, con Claudia Chembao. Qué cosas, qué cosas, pero bueno. Carlos Hermosillo, de los que me acuerdo, ¿no? Ana Gabriela Guevara y ahora Romel Pacheco. Todos llegaron echando dimes y diretes, culpando a los demás y la historia ha sido muy parecida, esperemos que cambie. Sí, pero bueno, vámonos con otra situación, porque Marquito Verde, Marco Alonso Verde, mi Marquito Verde de toda la vida, sigue enfocado en disfrutar, por supuesto, de su medalla olímpica, así como de los distintos reconocimientos que le han hecho. Sin embargo, también confesó que tiene muy claras las promotoras con las cuales firmaría en caso de decidirse por el camino profesional. En entrevista durante un evento en el cual se le entregó un premio ayer miércoles en Mazatlán, el Green reveló que no tiene pensado firmar ni con el Canelo, bien hecho, ni tampoco con Maguire, sino que seguirá con los que él considera las cuatro promotoras más grandes. Escuchemos. Bueno, pues es importante mencionar que el próximo sábado, es precisamente el 14 de septiembre, Marquito Verde estará en Las Vegas, Nevada, para la pelea de Saúl Álvarez y Edgar Berlanga, como parte del equipo de transmisiones del Canal 5, por lo tanto, tendrá la oportunidad de conversar con distintas figuras del mundo del pugilismo, incluidos los encargados de las promotoras antes mencionadas. El mayor de los éxitos para Marquito Verde, que ahora será comentarista de Vox. Bueno, queridos amigos, dejemos el Vox para irnos con el béisbol, sí, el béisbol de grandes ligas, porque llegó el salvamento número 20 para el plebe de los mochis. En lanzallamas, Andrés Muñoz, el día de ayer subió a la loma de los disparos y colgó el cero, recetando dos chocolates sin recibir imparable. En la victoria, precisamente, el equipo de los marineros de Seattle, cinco carreras por dos, ante el equipo de los padres de San Diego, su ex-equipo. Ahora suma 70 ponches en 54 relevos en este 2024, ¿dónde? En el mejor béisbol del mundo. Otro mexicano con muy buena jornada fue Jonathan Aranda, que mandó la pelota al otro lado de la barda en un jorrón de 391 pies, que se convirtió, por cierto, en el segundo cuadrangular de la temporada para el tijuanense. Y nos vamos del béisbol de grandes ligas a la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico, porque vienen mis algodoneros de Guasave, mis algodoneros de toda la vida llevaron a cabo su décimo día de entrenamiento con un juego simulado, en el cual intervinieron los jóvenes Iker Redona, Eddie Harden, José Vázquez, además de Bismarck Dabagnino, Alex Dongoria, Sebastián López, Alejandro Cervantes, quienes mostraron sus vastos recursos en la lomita. Bueno, pues el bullpen hubo mucha, pero muy intensa sesión de lanzadores importantes, como Víctor Buelna, Ariel García, Rogelio Martínez, Juan Cocillo, Vidal Sotelo, el zurdo, Jorge Monroy. Por su parte, los venados de Mazatlán, ayer por la tarde comenzaron su séptimo día de entrenamientos, y ya contaron con la presencia de Randy Romero, quien buscará ser, una vez más, una de las piezas más importantes, precisamente para el equipo de los astados. Mientras, en los mochis, el lanzador Tomás Solís, ya suda la camiseta en la pretemporada de la Fuerza Verde, el veterano de mil batallas, está contento por la oportunidad de vivir precisamente otra pretemporada. Escuchemos. Con el mismo deseo de la primera pretemporada que tuve en mi carrera, ahora ya son bastantes, pero con el mismo deseo, el mismo propósito. Es la experiencia que he adquirido con los años, porque, como te comento, siempre, de mi primera temporada, pues siempre ha sido el mismo deseo y el propósito, nunca se me ha ido de la mente eso, y por lo que he adquirido, pues es la experiencia. Bueno, pues es de vital importancia para todos los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico esta semana de su pretemporada, puesto que ya el próximo fin de semana empezarán los juegos de preparación para llegar lo mejor posible armados y preparados para el arranque de la campaña. Y finalizamos con el automovilismo, porque en Red Bull no hay tiempo de descanso. ¿Cómo van a descansar si les ha ido de la patada, no? Es una tremenda crisis la que tienen, precisamente, y están metidos en estos momentos, ponen en riesgo el tricampeonato por el título de constructores, después de que haya sido el peor equipo, fíjese usted, entre McLaren, Ferrari y Mercedes, en la gira por Europa. Chequito Pérez y Max Verstappen se han puesto en objetivo principal, trabajar arduamente en la fábrica de Milton Keynes, para resolver los problemas del RB20, una tras otra, como dijera aquí el célebre personaje de la televisión mexicana. Atrás quedaron los circuitos europeos, y la siguiente parada es donde, el GP de Azerbaiyán, donde Chequito Pérez reconoció, pues, cómo ha sido el trabajo después de tener dos semanas de descanso, tras el GP de Italia, donde no le fue nada bien. Hemos tenido un buen periodo de reflexión, dice el Tapatío, pero sobre todo de trabajo desde la última carrera en Monza, tanto Max como yo, hemos estado en la fábrica trabajando con el equipo, para asegurarnos de que estamos encontrando la solución a los problemas que hemos tenido, y buscar terminar de la mejor forma posible, incluso con varios podios, la temporada de la Fórmula 1. Luis Alberto, amigos del auditorio, los deportes a esta hora de la mañana. Así las cosas. Pues, mucha suerte este fin de semana, Marco, entonces. ¿Va a estar bueno? ¿Va a haber apuesta con Omar de la Rocha o no? Si él quiere, yo le puedo apostar de lo seguro que estoy, lo que él quiera desee, ¿sí? Me debe todavía la del año pasado, y la del antepasado, y del antepasado también, pero no hay problema, yo los espero aquí, a Omar de la Rocha, y a todos los chibermanos. Híjole, o a los antiamericanistas. Que son más, que son más. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque dicen, oh, que el rebaño sagrado, y que puro mexicano, y que guau, guau, pero muy poquitos aficionados, eso sí, cuando ganan, uy, no, hasta debajo de las telarañas salen, señor. O cuando pierde la América. Que es más, pero es muy poquitas veces cuando pierde la América, digo. Ah, que son más, o son menos. No, no, son más los que salen cuando pierden la América, son muy pocas veces cuando pierden. Este año no hay como que presumir mucho, pero somos dicampeones, señor, somos dicampeones. Acá te dejaron un muñequito de un, parece como chivito A. Cuentan que desde ese día, ya no lo encontraron. Sí, ahí está, mira. Ahí está, qué bonito. Ahí está. Qué bonito, sí, sí, sí. Sí, lo usaba yo para limar mis asperezas con el señor de la Rocha. Ah, ok, ok. Sí, 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 y luego, en mis días de ansiedad, yo iba y buscaba ese muñequito, y me servía mucho, señor, me servía mucho. Muy bien. Muchas gracias, Marco, ánimo. Cuídense mucho. Arriba la América, señores. Gracias, ánimo.